El mundo del fútbol sufrió un terremoto este miércoles. La justicia estadounidense imputó a 14 personas, entre ellas siete responsables de la FIFA que fueron detenidos en Zurich. Además, incautó documentos electrónicos en su sede por sospechas de corrupción. En este contexto, la UEFA afirmó estar sorprendida y entristecida, y su presidente anunció una reunión extraordinaria del comité ejecutivo. El comité ejecutivo tendrá una reunión esta tarde y mañana habrá una reunión de todas las asociaciones nacionales, así que no hay nada más que decir hasta mañana por la tarde. Esta crisis acude a la FIFA dos días de las elecciones a la presidencia, pero Joseph Blatter, que aspira a un quinto mandato, espera sobrevivir a este enésimo escándalo por corrupción como ya hizo en el pasado.